Estamos bien, tío. Vale, vuelven a respawn, vuelven a respawn. Ok, ok. Tómalo por el último. ¿Dónde? Día ahí. Va por ahí uno. Vale. ¿Vale? Vuelven a entrar ahí. Desde la esquina. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Cuando llegue un médico muerto salen. Cuando llegue un médico muerto salen. Ah, no hay fuerza la gente, vale. Cuando llegue el médico salen los que hayan. Es que la mierda es respawn. Estoy de acuerdo. No sabrías decirme la policía que tiene allí, ¿verdad? No sabrías decirme la policía que tiene allí, ¿verdad? ¡Cámara en ducha! Oye, ¿cómo está la ventana? ¿Entonces no hay nadie? No, sí hay, sí hay. ¿Qué hay, eh? Y dime la garita, tío. Es que no podemos salir y dime la garita, eh. La garita pequeñita. ¿Quién está ahí patando? Vale. ¡Muerto! Está pegado en la bolsa. ¡Eh! ¡Está dado! ¡Ahí está dado, eh! ¿Sí? ¿Te dice que no? ¡Loco te pongo el vídeo! ¡Que ha salido el brazo! ¡Jajaja! 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 ¡Pues está dado que ha hecho así y ha amagado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Va la boca! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Acho! ¡Calla, arriba! ¡Arriba, eh! ¡No, no, no, no! ¡Arriba, eh! ¡Arriba! ¡Baja, về! ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video